Dice, expresa el vector t menos 1,5 como combinación lineal de los vectores u, 2 menos 1, como es, u, y v, 1,3. Una combinación lineal es encontrar dos números que al multiplicarte un número por u y un número por v, me dé el vector t. Puede ser que no la encuentre, ¿vale? Puede ser que exista, puede ser que no exista. Entonces, pongo menos 1,5 igual a y empieza a operar. ¿Esto te suena, Marco, o no? Sí. Te digo que el nivel que da esta gente es más lo que el tuyo, ¿eh? No es por poner bien ni mal a nadie, ¿eh? Es así, punto. Y me queda un sistema de ecuaciones. 2a más b igual a menos 1. Y menos a más 3b igual a 5. ¿Vale? Lo resuelvo. Ese sería menos 1 menos 2a. Y me da eso que está feísimo, pero es lo que dais. Fácil, ¿no? Oju, representa esta situación gráficamente. Casi me la como. Deja sopa a los demás. Se ha llevado torzado para ella. Yo creo que ella cree realmente que yo me la voy a comer. Es que si yo la cogiera sola, me la comía de verdad. Y tiene razón. Representa esta situación gráficamente. Pues eso quiere decir que si yo cojo el vector a. Digo u. Que es 2 menos 1. Y cojo 8 partidos menos 7 veces el vector. Que es un poquito más de 1 y le doy la vuelta. Un poquito más largo y le doy la vuelta porque tiene un menos. Y 11 séptimo del vector b. Que el vector b es. Digo el v es 1, 3. Si yo sumo este y 11 séptimo del otro. Me va a dar el vector menos 1, 5. Bueno, si lo hubiera dibujado bien. Más o menos. El vector menos 1, 5 es este. ¿Vale? La idea es que al multiplicar un vector por un número. Otro vector por otro. Al sumarlo me va a dar el otro vector. Más o menos. Pero con estos números. El vector menos 1.